Bands Porque hay acontecimientos que se viven una sola vez Prepárate Top Shows se trae a Guayaquil El show latino más cotizado del momento Carlos Vives Vives Un 2018 Vives Un homenaje al amor, la amistad y la vida Dos de febrero, medio estadio Alberto Spencer Tickets disponibles En ticketshow.com.es Musicalísimo Moldel Sol Mr. Bugs, Billis Plaza y San Marino Shopping Diez veces sin intereses Con tarjetas Pro DuBanco Carlos Vives Carlos Vives Déjame robarte un beso Que me tienes que vivirlo Te lo trae Top Shows Porque hay acontecimientos que se viven una sola vez Prepárate Top Shows se trae a Guayaquil El show latino más cotizado del momento Carlos Vives Vives Un 2018 Vives Un homenaje al amor, la amistad y la vida Dos de febrero, medio estadio Alberto Spencer Tickets disponibles En ticketshow.com.es Musicalísimo Moldel Sol Mr. Bugs, Billis Plaza y San Marino Shopping Diez veces sin intereses Con tarjetas Pro DuBanco Carlos Vives Carlos Vives Déjame robarte un beso Que me tienes que vivirlo Te lo trae Top Shows Que me tienes que vivirlo Muy buenas tardes amigos. Bienvenidos a este subprograma, emelexista.com. Estamos en vivo a través de vitotvo.com, en el canal 216 de TV Cable. Y ya estamos en Facebook Live de emelexista.com. Repórtense desde qué ciudad nos están viendo. Ani, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Humberto. Buenas tardes a toda esa hinchada eléctrica que seguramente han de estar tan contenta como nosotros. Bueno, por todos los resultados que vivimos el día de ayer y porque ya pudimos presenciar cuál es el cuadrangular que está usando emelexista en este momento, Humberto. Sí, estuvo bastante emocionante la explosión azul, la presentación de los jugadores, novedades, el uniforme que como ustedes conocieron horas antes, aquí en el programa compartimos con ustedes cuáles eran los uniformes que utilizará el bombillo durante el 2018. presentaron a todos los jugadores que conocemos, que está Estefano Arango, Nelson Solís, Dixon Arroyo, está Ronaldo Johnson también. Así que una de las novedades fue que no estuvo Joao Rojas, pero el presidente de Nacid Neme luego aclaró que ya se llegó a un acuerdo con Aucas, pero que el jugador viajó a la ciudad de Quito para arreglar ya unos temas internos con el equipo para ponerse las órdenes y ya ser parte de Emelio. O sea, el presidente dijo en pocas palabras que casi ya está listo todo, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, que ya entre Emelec y Joao Rojas está todo arreglado para que se quede en el bombillo y ahora solamente falta que Joao Rojas con Aucas definan un tema de unos pagos que estaban pendientes. Bueno, pues ya eso lo arreglará el jugador en la interna y sabremos en los próximos días cuándo se presenta nuevamente aquí en Guayaquil a estar a las órdenes del técnico Alfredo Arias. Así que veamos una nota precisamente, ¿no? Bueno, adelante, Pablito. Eso es lo de ayer. Muy bien, así es. Eso es qué lindo, los juegos pirotécnicos. Asistió la fanaticada millonaria. Bueno, hay que decirlo, me parece que le faltó en ciertas partes llenarse 100% el capo. Creo que estuvo un 75%. No sé si la gente que Emelec tendrá que enfrentarlo el día viernes y no va a ser nada sencillo. El de fin incluso viene pues con la sangre en el ojo todavía lo que pasó hace poco. Así es. Hace menos de un mes. Hace apenas un mes. A cobrar la revancha, Humberto. Va a buscar la revancha y va a estar bastante difícil y la afición azul tiene que estar presente este día viernes. Y como recetaste hace un momento, los instrumentos nuevamente en la barra boca al pozo le dieron un ambiente adicional. Que la verdad que sí se extrañaban. Sinceramente, no es lo mismo escuchar a la barra con aplausos concibidos. Por supuesto. A que con los tambores, las trompetas, es otra cosa. Y hace 10 meses, Humberto, que se les había prohibido a la barra brava que tengan cánticos, que entren instrumentos. Justamente porque la ecuatoriana los había sancionado a ambas barras por problemas de actitud. Así es. Bueno, y lamentablemente hubieron también algunos desmanes. Más adelante, vamos a verlo antes que finalice el programa, hubieron lanzamientos de piedra entre las barras. Me parece que parte y parte, aquí no podemos decir que todos los azules son santos, todos los amarillos son santos. Lamentablemente hubieron provocaciones y sí hubieron algunos incidentes en los exteriores del estadio. Y posteriormente también la hinchada visitante rompió algunas de las partes de la Pío Montúfer. Más adelante vamos a ver las fotos. Por ahora pasemos a lo bonito de lo que es el fútbol y veamos los goles de la Copa del Pacífico en la que Melec enfrentó a Guayaquil City Fútbol Club. Muy bien, aquí tenemos. Están las imágenes. Qué bonita. El primer gol, ¿verdad, Humberto? Así es, ese fue el gol de Ayrton Preciado. Qué bonita definición. Qué velocidad. Es un tipo que con la pelota a esa velocidad sabe dominarla muy bien, completamente un crack Ayrton. Sí, justamente, él es el de la camiseta 18, es el que está usando la camiseta 18. Y justamente yo te escribí ayer por WhatsApp y también mientras veíamos el partido. Me encanta la definición justamente, perfecto como tú lo has dicho, de Ayrton Preciado, que se vio que en más de una ocasión el tipo dejó garra y dejó el sudor en la cancha porque hizo más de una buena jugada. Así es, fue el jugador más destacado del 2017, toda la prensa lo calificó así, fue electo en enviar el universo, lo publicaron como el jugador del año y él se lo ve determinado a hacer nuevamente la revelación, a ser otra vez el jugador del año en este 2018. Es una de las mejores contrataciones que ha tenido Melec en los últimos años y él lo demuestra una vez más en el terreno de juego. Mira cómo define, qué rapidez mental y la verdad que demuestra una vez más Ayrton Preciado porque es uno de los mejores del torneo y en el 2017 fue el jugador del año. Bonito celebración. Sí, Melec demostró buen manejo del balón y sobre todo en el mediocampo, Humberto, eso es lo que me pareció. Sí, y pienso que incluso en el segundo tiempo pudo agrandar un poco las distancias, pero de todas maneras hay que entender que el equipo sabe que es un amistoso. Ese fue el segundo gol, ese fue de penal de Brian El Cuco Angulo, muy buena la definición. Ayer la gente decía, uy, los penales, eso los pateaba Gaibor. Hizo falta Gaibor, ¿tú qué opinas, Humberto? Pero justamente ya que lo traes a colación. ¿Qué te parece? ¿Un Gaibor no se puede encontrar todos los días? No, la verdad que no, es un jugador difícil de reemplazar. Creo que ayer Melec en el mediocampo con la presencia de Pedro Quiñones, de Dixon Arroyo, lo hizo bien, pero de todas maneras un Gaibor, que es un hombre que levantaba la cabeza, que armaba el juego, que tenía una panorámica muy bien de dónde armar el juego ofensivo del bombillo, va a tardar un tiempo hasta encontrar un reemplazo o que Melec cambie un poco su forma de juego para no depender de un 10, pero de todas maneras, sí, el día de ayer estaba yo aquí pensando, desde que vi un penales y desde que pateaba los penales era Gaibor. Lo extrañamos, lo extrañamos a Gaibor, pero bueno, todo sea por el buen desempeño y crecimiento profesional. Así es, mira, el golazo que hizo Guayaquil City, ese fue Dorre Garay. Sí, lindo también gol. Sí, lindo golazo, le pegó muy bien, un crack, hay que reconocerlo. El equipo visitante demostró, hasta ese momento estaba poniéndose al 2 a 1, que le iba a meter algo de suspenso, en su momento parecía incluso que podía haberse llevado un empate, Guayaquil City, así que... Melec tuvo que defender el marcador en el primer tiempo. Mira, mira, qué bonita definición. A toda la esquina, a Esteban Andrés, que no es consejo portero, mira, a qué arquero también que le hace ese gol, mira la estirada que se pega el rifle y sin embargo no alcanza el balón, la verdad que es un golazo el de Guayaquil City. Y eso le ponía color al partido, le ponía emoción, porque no es que venía contra un rival entregado que estaba ahí nada más de payasito, no, era un rival que estaba determinado a buscar un resultado favorable. Pero luego ya Melec, en el aspecto físico, demostró ser superior a su rival y en el segundo tiempo prácticamente viró la cancha a su favor. Ahí vemos otro gol de Ayrton Preciado. O sea, lo que tenemos que también analizar y observar es que este es el debut de Melec en el Capuel para saber cuál iba a ser la plantilla oficial que iba a jugar el campeonato del 2018. Sin embargo, Humberto siendo un poquito exigente y estricta con el equipo, a mí sí me pareció que de repente, porque venían jugando en Uruguay, iban a meterle un poquito de más garro, más ñeque. ¿Tú qué opinas? Yo creo que incluso esa pretemporada nos dejó tres lesionados. No estuvo presente la hormiga Paredes en la cancha, no estuvo presente Osvaldo Lastra y tampoco estuvo presente Fernando Luna. La hormiga fue reemplazado por Romario Caicedo, Osvaldo Lastra fue reemplazado por Dixon Arroyo y Fernando Luna reemplazado por Orgel Matamoros. De todas maneras, no es el equipo titular con el que había venido jugando y se notó un poquito que el equipo que le faltaba compactarse mejor. Cohesión. Sí, yo creo que eso con el andar de los partidos se gana y este tipo de encuentros amistosos sirven precisamente para eso. Ya me les jugó cuatro amistosos contra equipos uruguayos. ¡Qué golazo! Ese fue el cuarto gol. ¡Qué bonito gol! El que vimos, este es el gol de Ronaldo Johnson. Me parece el gol de cabeza. Jugador espigado alto y qué bonito su primer partido ya demostró con gol. ¡Qué bien! Todos los compañeros a felicitarlos a su nuevo compañero del equipo eléctrico. ¡Qué bien! Y se debuta con gol en la cancha. En los últimos minutos, el profesor Alfredo Arias dedicó a hacer algunos cambios para darle minutos a estos jugadores y apenas ingresó en pocos minutos. Tenía apenas unos ocho minutos en el terreno del juego y ya debutó con gol. ¡Qué bonito de cabeza! Mira cómo se la pone a donde no podía llegar el portero Frascarelli de Guayaquil. No iba a llegar el portero. No alcanzaba el balón. No, pues tenía que hacerse de plastilina, así como... Como los cuatro fantásticos. Exacto, como los cuatro fantásticos hubiera tenido que hacerse para alcanzar esa pelota. Mira, le sacó Cuy de la espalda al portero Frascarelli. Muy bonita la jugada. En realidad fue una fiesta. El público lo vivió de esa manera. La presentación del equipo siempre es algo motivacional, es algo especial. El público necesita que haya siempre una explosión azul. Y eso fue lo que se vivió la noche de ayer. Un bonito torneo. Esta idea de hacer una Copa del Pacífico, incluyendo únicamente equipos ecuatorianos, me parece que es una excelente iniciativa. Vamos a tener un final este día a día. Así es, un amistoso importante, un amistoso interesante, en el cual Emelec demostró su plantilla para el campeonato de 2018. Y además de que estamos ya de la ceja al ojo del campeonato nacional, que es lo importante para ver de qué manera van cuajando los equipos. Y contra qué rival a la primera fecha del torneo ecuatoriano, Emelec tendrá que visitar a él nacional en Quito. Eso va a ser un partidazo. El nacional no es nada fácil. Por supuesto, el nacional siempre ha sido complicado. Es un equipo al que a Emelec siempre le ha costado, sobre todo de visitante, derrotarlo. Tenemos algunas declaraciones. Tenemos las declaraciones gracias a nuestro compañero Carlos Arrito, quien entrevistó a Dixon Arroyo. Adelante. Sista.com con Dixon Arroyo, mediocampista del club Sport Emelec. Jugó gran parte de los 90 minutos en este partido de la Copa del Pacífico. Sí, contento la verdad por el debut, por ahí de a poco quisimos hacer las cosas bien, por ahí se pudo ganar el partido. Bueno, de a poco se entrando en confianza y bueno, vamos a ir buscando un espacio en el equipo. Esas primeras indicaciones del profesor Arias, ¿cuáles fueron? Bien, que esté tranquilo, la confianza de él y la verdad eso me llenó mucho y siempre, siempre me ha hablado, siempre me ha dicho que sé jugar, que esté tranquilo, que no me desespere y así fue. Me sentí un poco bien, me sentí un poco cómodo, pero bueno, hay que dar más. Sabemos lo que es Emelec, sabemos lo que significa Emelec y bueno, hay que hacer siempre las cosas bien para seguir ahí. La nueva indumentaria, el Estadio Capo, la hinchada, ¿qué sintió? Bien, la verdad pienso que es la mejor hinchada del país, es la hinchada que siempre te empuja, siempre te alienta. Lo había vivido siempre enfrentando Emelec, ahora que estoy acá la verdad es algo lindo y bueno, esperamos seguir trabajando, haciendo las cosas bien y que bueno, a trabajar para que la hinchada esté conforme y nosotros también. ¿Jugar con Pedro Quiñones al lado? Bien, la verdad, un jugador de buen pie, pienso que todos los que estamos acá somos excelentes jugadores. Vamos a trabajar para ir consiguiendo el puesto y bueno, al que le toque lo va a hacer siempre bien. Ahora el viernes se viene una linda final nuevamente, encontrarse Emelec con Delfín. Sí, bueno, qué lindo lo que nos toca, Dios nos bendiga y bueno, puede ser uno de los primeros campeonatos que se gane con Emelec y bueno, vamos a trabajar siempre para mejorar. En caso de ganar la Copa, un plus muy importante para el arranque del campeonato donde Emelec va de visitante con el Nacional. Sí, esa es la idea, siempre mejorar, los plus siempre te ayudan para el arranque del campeonato, por ahí para la Copa, pero bueno, esto es paso a paso, como se ha venido hablando y vamos a conseguir muchos objetivos. Un saludo para emelexista.com, Dixon. Un saludo para emelexista.com, muchas bendiciones. Bueno Humberto, hoy tuvimos las declaraciones de Dixon Arroyo, estaba dando sus críticas y criterios acerca del partido de Emelec ayer. Sí, me parece, él se sintió muy cómodo en el medio campo con Pedro Quiñones, es un jugador que viene jugando en Independiente del Valle, un equipo que ha demostrado estar en torneos internacionales en los últimos años, él estuvo dentro de esa plantilla que llegó a una final de la Copa Libertadores, claro, en ese momento no era titular, pero es un jugador que está en un equipo que es bastante exigente, a él no le va a costar acoplarse a Emelec, y ayer tuvo la chance, lamentablemente con la lesión de Osvaldo Lastra, pues ahí vino la oportunidad para que Dixon demuestre de qué está hecho, y en ciertos momentos sí me parece que tiene que acoplarse. Sí, por supuesto, en el primer partido también. O sea, yo confío en sus cualidades, no dudo de que él es un gran aporte, pero ya obviamente falta es que él se conozca mejor con los compañeros, que ya se comuniquen con la mirada, a ver, ya yo voy a recuperar esta pelota, tú te ubicas acá. Y sobre todo es importante recordar que es un amistoso, Humberto, ¿no? Sí, es importantísimo, y bueno, y más que nada el jugador se lo ve concentrado y con todas las ganas de dar lo mejor de sí mismo. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos las declaraciones de Ronaldo Johnson también, Humberto, así que Pablito, póngale play. Tratando siempre de hacer las cosas de la mejor manera, trabajando con humildad, pero no defraudar a nadie y tratar de entregarme al 100. ¿Qué te dijo el Fedor Arias aquí hoy? ¿Qué te dijo el Fedor Arias? Bueno, tratar de primero marcar y cuando tenga la oportunidad atacar, y bueno, gracias a Dios pude hacer las cosas de la mejor manera y pude marcar. ¿Cómo es motivante el gol que marca ahora en esta llegada de Nelec, la posibilidad de tomar con Bahuí en una posición clara, un gran golfe de la mejor manera? Bueno, como lo he dicho antes de venir, Bahuí es un jugador muy importante, jugador ídolo aquí, jugador seleccionado del Ecuador, y espero aprender mucho de él y tener la posibilidad de seguir sumando minutos, esto recién empieza, y esperar hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué metas en un par de individuales en el 5 de la año en su plato de temporada? Bueno, primero tratando de trabajar con humildad, poder luego ganarme un puesto, tratando de aportar con mi granita de arena y esperar de hacer las cosas de la mejor manera en esta gran institución. ¿Sirve de mucho para fortalecer todo el trabajo de la pretemporada, esta topa? Sí, el equipo desde el primer día que empezó la pretemporada fue a trabajar con unas ganas increíbles, y bueno, esperar de hacer las cosas de la mejor manera en este torneo, y bueno, ojalá lograr los objetivos, como lo digo, con la institución, y contento por el gran debut que hice hoy. ¿Cuáles fueron las primeras órdenes del profesorario? Bueno, como te digo, las primeras órdenes que me dio, tratar de fortalecer la defensa, y cuando tengan la oportunidad de atalar. Ronaldo Johnson, hablando para los micrófonos de emelexistas.com, que fue el protagonista que arrojó el cuarto gol para que Emelec quede 4-1 ante el Guayaquil City el día de ayer. Un saludo para este joven cuencano que viene a demostrar con la camiseta del bombillo de que está hecho, me parece que es un gran prospecto, que es una realidad en este momento para el fútbol ecuatoriano, y me parece que le va a aportar muchísimo, y qué mejor manera de empezar, anotando goles. Qué bonito el gol de cabeza, así que ya sabemos que tenemos un especialista para tener otro recurso ofensivo para el bombillo. Ese cuencano, que viene a jugar en tremendo calor. Sí, es un jugador bastante joven, él viene del Deportivo Cuenca, y ahora Emelec cuenta con sus servicios. Está bien que el Emelec ha sido protagonista en los últimos años, esté constantemente observando a estos jugadores que uno ve que tiene bastante futuro, como para que se vayan acoplando a Emelec, y de esa manera Emelec sigue y siga peleando títulos a lo largo de los años. Así me parece que ha tenido muy buen ojo, me gustan bastante los refuerzos nacionales de este año. Esperemos entre esta semana, o más seguro la próxima, que ya se conozca también los refuerzos extranjeros, porque el equipo para jugar Copa necesita reforzarse. Sabemos que existe interés por un defensa, interés por un delantero, y estaremos muy al pendiente la próxima semana, ya cuando se concreten estos jugadores. En cuanto a nacionales, totalmente tranquilos. Creo que para el torneo nacional, Emelec con lo que tiene, con lo que se ha reforzado, va a mantenerse peleando. Ahora falta ver cómo nos va en Copa. Así es. Y Nelson Ortiz, también tenemos declaraciones de él. Veamos las declaraciones de Nelson Solís. Solís. Es parte del fútbol, parte del juego, creo que recordé mucho, fue el club que me abrió la puerta en la Serie A, estuve tres años, y nada, contento y agradecido con él. Nelson, ¿qué tal te sentiste en este primer partido con la camioneta de Emelec, por supuesto? Con la hinchada de Emelec, ¿te aplaudió cuando saliste por la presión azul? Nada, feliz, como te digo, contento. Creo que me acogieron bien, por eso lo estoy muy contento, pero da de mí, da mucho de mí, creo que me falta todavía y seguiré trabajando para eso. ¿Estás consciente de que es una distinta responsabilidad, no? Porque es Emelec, hay una presión mucho más que el Emelec. Sí, es una mucha responsabilidad, como tú mismo lo dices, pero para eso estamos preparados y seguimos trabajando mucho para eso. Nada, que haga lo que me gusta, tener el balón, y creo que fueron pocos los minutos, pero lo aproveché el match. Las declaraciones de Nelson Solís, me parece que él es otro de los buenos refuerzos que ha traído Emelec, él viene de Guayaquil City, ayer tuvo pocos minutos en la cancha, pero no lo hizo nada mal, de todas maneras ya a esas alturas la cancha estaba virada a favor de Emelec, que Emelec ya tenía tres goles a favor en ese, tres a uno, estaba en ese momento el marcador, después vino un cuarto, y en el aspecto físico me parece que también ya Guayaquil City estaba un poco, no sé si solamente anímicamente o físicamente desgastado. ¿Verdad? Pero ya se sentía... Se vio en un momento que ya tiraron los guantes, es como ya se resignaron. Sí, a partir ya del minuto 70 ya prácticamente estaba entregado. Hubo una jugada... Cuando tuvieron oportunidad de empatar, Humberto, ojo, porque en un momento estuvieron dos-unos, dos-uno, y aparentemente Emelec bajó las revoluciones, entonces ellos pudieron remontar sin problema. Sí, hubieran podido realmente haber llegado a un empate en su momento, pero no lo concretaron, me parece que Guayaquil City de todas maneras es un equipo que va a dar que hablar en este año, me parece que es un rival que va a ser bastante complicado para más de un equipo, sin embargo Emelec mostró su superioridad en el terreno de juego, también en el estado físico como lo estaba resaltando, sin embargo habían cosas que no me agradaron, por ejemplo el volante, colombiano, Arango, que ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo, tuvo una clara jugada con la cual pudo haber aumentado el marcador y sin embargo la desaprovechó. Tú dices en el momento que él tuvo el balón y pudo patear, ¿verdad? Lo que pasa es que la pensó, el tipo la pensó, si él hubiese tocado el balón y hubiese disparado la pelota, seguramente metía el gol, pero la pensó, entonces se perdió la oportunidad esta contratación extranjera que es Arango. Así es, le faltó cabeza fría, bueno, esperemos que sea resultado quizás de los nervios y cuando ya llegue la hora del torneo, las anote todas. Veamos qué más tiene, ah, tenemos declaraciones también de Óscar. De Óscar Bahuí. Muy bien, veamos. Nos estamos preparando bien, nos sentimos bien, estamos bien físicamente, por ahí nos falta un poco de rodaje futbolístico, pero bueno, vamos a ir agarrando lo más rápido posible porque la próxima semana ya tenemos el torneo y hay que estar 100%. Óscar, ¿qué tal la llegada de los nuevos compañeros? Arango, que viene por supuesto de Colombia y por supuesto de Ronaldo Johnson, jóvenes que tal vez tienen la posibilidad de vestir la comunidad de MNF. Apoyarlos como siempre, lo hemos hecho con todos los que llegan, tratar de que se sientan cómodos, de que esta es su nueva casa y tienen que sentirse así, así que hay que apoyarlos y hacerlos meter rápidamente al grupo y que demuestren por qué los trajeron. El hinchado hoy pidió Copa Libertadores, nos parece que el objetivo es claro para este año. Nosotros vamos a por todo, así que trabajamos para eso, nos estamos preparando, así que vamos a tratar de dar lo mejor en cada partido y ir paso a paso firme. Óscar Bahuí, uno de los capitanes de Clubes por ML, un gran amigo de la casa. No olviden seguir en YouTube, Óscar Bahuí, oficial, para que siempre estén al día con todas sus actividades deportivas y benéficas, un gran tipo, Óscar. Y él siempre resaltando el trabajo en grupo, es un jugador que es uno de los líderes del equipo y uno de los jugadores importantísimos y inamovibles. Y bueno, Ronaldo Johnson la va a tener complicada para pelearle también la titularidad, como es sano que exista competencia entre los jugadores. Este jugador a mí me encanta porque definitivamente, como tú dices, no solamente capitán, sino sabe ser líder, sabe motivar el equipo, llevarlo a cancha totalmente confiado de lo que ellos podrían dar y, como tú dices, van a tratar de serruchar del piso, como se dice comúnmente, pero bueno, él siempre manteniendo su estatus y característica que lo lidera como un excelente jugador y capitán del ML. Así es, una de las cosas importantes, ayer a Óscar Bagüí lo vi en más de una ocasión aconsejarlo a Marlon Mejía, que como ustedes saben, el peruano Cristian Ramos ya no forma parte de la plantilla, él está ahora en el fútbol mexicano y ahora es una gran oportunidad para Mejía de que se gane la titularidad de que esté dentro del once titular del bombillo, pero en algunas ocasiones lo vi un poquito, no sé si nervioso a Mejía y yo que estuve observando muy de cerca los jugadores, lo que conversaban entre sí, lo vi a Bagüí, llamarle la atención pero con mucho respeto, así como cuando alguien viene, alguien que tiene más experiencia que ti y le dice, mire hermano, cuando tú te mueves yo estoy atrás tuyo. Claro, un consejo sano, una crítica constructiva, como se dice comúnmente. Correcto, entonces ese tipo de liderazgo es positivo en MLX y por eso Bagüí es un señor que sabe muy bien cómo motivar a sus compañeros, llamarles también la atención en lo que se puede mejorar, en lo que pueden pulir y la verdad que es un gran trabajo silencioso también el que él realiza en la cancha. Les mando un saludo a José Luis Castillo, nuestro amigo de La Banda Azul, los chicos que tocan los instrumentos clásicos, los temas del bombillo que están en este momento viendo en grupo el programa, dice que quieren volver a venir al programa para conocer a Ánico. Ay, genial, yo encantadísima de conocerlos y ayer estaban en el estadio súper contenta con la euforia de la explosión azul, ya que pudieron entrar los instrumentos después de 10 meses, ojo, jugó a MLX, 10 meses sin la música por lo general que la hinchada les provee y es esa motivación, Humberto que te hace vibrar no solamente estando los jugadores dentro de la cancha, sino a toda la hinchada, a los que están en la boca del pozo y a los que no. Queremos ver los comentarios de ustedes los hinchas que están viendo la transmisión a través de Facebook en el fanpage de www.mlexista.com. Leamos, Ani, ayúdame por favor. A ver, dice, y los refuerzos extranjeros de Don Cangrejo no piensa traer nadie más. Bueno, Nací se pronunció y dijo que ya está tentado con nuevas contrataciones extranjeras, pero que lo vamos a poder ver a través de las redes sociales. Así es, los fichajes se van a anunciar a través del sitio web y de las cuentas oficiales del club, así que muy atentos. Sí, Carlos, así que atentos a las redes sociales oficiales de Club Esports MLEC que seguramente en las próximas horas o, bueno, no tan lejano, vamos a ver cuáles son las nuevas contrataciones extranjeras porque tenemos dos puestos todavía, ¿verdad? Dos cupos todavía, porque tenemos a Fernando Luna que se quedó y tenemos al colombiano Estefano Arango, quedan dos cupos de extranjeros. Dice, de todas formas hay que estar papelito para la Libertadores, así como tú y yo hemos estado conversando, lo importante de la Copa Pacífico es que, bueno, nos da a conocer cuál es la nueva plantilla y además de eso ver cómo va cuajando el equipo, cómo están entrando en colación y es un precalentamiento para el campeonato como bien Javier lo dice. Javier Shevchenko, un saludo para Johnny Mera que nos está viendo desde Italia en Milán. Un beso gigante, caramba, a la distancia. Muchísimas gracias a toda esa fiel hinchada que siempre nos ve en Italia, a través de internet estamos abajo, están nuestras redes sociales. Y desde New York también, mira, desde New York siempre presentes Emelexistas de corazón. Muchísimas gracias a Argenis Delgado, nos está sintonizando también. También tenemos a Nery Barzola, dice, Grande mi club es por Emelec, ¿cómo no te voy a querer? Un abrazo grande, gracias por sintonizar nuestro programa. Ayer cantábamos. Claro, y nos pueden seguir también en nuestras cuentas, arrobaemelec o arrobaemelexistas en Instagram. En Facebook estamos como arrobaemelec.emelexista y recuerda que usted se puede inscribir o suscribir también en nuestro canal de YouTube. Así es, síganos en YouTube. Si de repente no pudieron ver el programa en vivo, siempre van a tener la grabación para verla a la hora que tengan tiempo. Y suscríbanse, denle me gusta, activen las notificaciones, que constantemente vamos a tener toda la información de nuestro querido equipo para todos ustedes. ¿Qué más tenemos? Y es importante también mencionarle a toda la hinchada eléctrica que nos está observando en este momento, de que solamente si usted se suscribe en el canal de YouTube, está participando o puede participar, hacerse acreedor de los concursos que posteriormente tendremos aquí en el programa. Si usted no se suscribe, lamentablemente y con todo el dolor no va a poder ganarse las cosas que vamos a sortear. Así que ya sabe, corra, corra a las redes sociales y suscríbanse. Ya llegó, ya llegó hoy día la camiseta 2018 cortesía de nuestros amigos de Adidas. Así que muy atentos. Si usted tiene cerca una computadora o desde su celular, suscríbase a nuestras redes sociales, gane tiempo, que mañana o pasado vamos a anunciarles cuál va a ser la mecánica para que participe por la camiseta oficial 2018 del campeón. Así que muy atentos. Aquí abajo tienen nuestras redes sociales y ya muy pronto vamos a anunciarles la mecánica. A ver, ¿qué más dice? Brian Burgos, Emelec de corazón. Cristian Giancarlos Andrada dice, faltan refuerzos. Muy bien, Jessica Robalino Narea dice, grande mi bombillo, linda la camiseta. Así que la verdad que está muy bonita y muy pronto se la van a poder ganar. Ya el día de hoy me llegó a la oficina, vamos a pensar un poquito cómo les vamos a hacer una trivia, si les hacemos de repente una pregunta de la historia de Emelec. Así que ustedes ganen tiempo y suscríbanse a las redes sociales de Emelecista.com. Ahora Pablito nos va a mostrar unas imágenes de un tema lamentable. Humberto, ayer hubieron daños en el Pío Montúfar, por lo que hablábamos nosotros acerca de la actitud de la hinchada. Bueno, estará una prueba que estaba haciendo, pienso yo, la ecuatoriana y todos los directivos de Emelec también. Y es más o menos para tantear y estarnos aterrizando en cómo es la actitud de la gente en los próximos partidos, Humberto. Es correcto, estamos observando lamentablemente los daños en la General Pío Montúfar, donde se recibió a los hinchas visitantes, esto se encuentra frente a la avenida Quito y existen ya algunos daños dentro de estas partes del estadio, en la General Pío Montúfar. Es lamentable porque a nadie le gusta que le dañe su casa, cuando usted recibe visitas, usted no espera que nadie le rompa las cosas, que le dañe. Ayer existieron enfrentamientos entre barras afuera del estadio, y dentro del capo también hubieron daños en la General Pío Montúfar. Es lamentable que esto haya ocurrido, porque justamente, como lo dice Annie, la idea de este torneo amistoso era aprovechar para contar con un hinchas visitantes y demostrar que la gente se puede comportar con cordura, con mesura, con respeto, para de esa manera siempre tener invitados y recibir a los hinchas visitantes. Pero por ahora nos sigue quedando una mala impresión. Pensamos que no está lista quizás la fanaticada de ninguno de los dos equipos para que exista presencia de hinchas visitantes. Pienso que esto debería reverse y la verdad que hay que quizás hacer una campaña de educación. ¿Qué debería hacer ese año? Felizmente esto no ha llegado a mayores, eso es importante mencionar y recalcar, puesto a anteriores comportamientos que han tenido la hinchada, tanto torera como la eléctrica. Sin embargo, como justo ayer lo comentábamos tú y yo, otras bambalinas, la verdad es que el fútbol es de mero entretenimiento, recreación e integración. Y con ese respeto y con ese cariño es el que se debería asistir a observar a jugar al equipo. Entonces realmente con este tipo de actitudes queda en pie de duda qué acciones podría tomar la ecuafútbol posteriormente a esto. Así que señores, yo pienso Humberto siempre que se pueda apelar al diálogo. ¿Verdad? Entonces aprovechando este espacio en el que tú y yo podemos hablar y manifestarnos, yo como Anne Herzog y a través de melexistas.com hago un llamado de atención, por favor, señoras, a todas las personas que van al estadio, como lo dije ya, estos entretenimientos, recreación e integración con la familia, con los amigos, por favor, no hagamos este tipo de actitudes porque es para todos, es un espacio para todos. No es necesario llegar a estas instancias ni a una sanción y luego esperar 10 meses, un año, para que podamos vivir una real fiesta en el estadio. Así es, esperemos que la violencia no termine por alejar a las familias del fútbol. Hasta el momento seguimos pensando que los hinchas no están listos para que haya hinchada visitante. Esperemos con el tiempo esto cambie y podamos disfrutar todos del fútbol en total tranquilidad. Vamos con un tema un poquito más feliz, lo que fue ya la presentación de Fernando Gaibor como jugador de Independiente de Avellaneda. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánta alegría se ve en el rostro de Gaibor! Él estaba buscando su paso al fútbol internacional, justamente de Independiente. Cuando conversó Fernando y el técnico Hollan de Independiente, él le demostró su deseo, que él había estado siguiendo a este equipo, que había estado pendiente de su participación en torneos internacionales y su sueño se cumplió. A Emelec le dio cuatro títulos, cuatro millones, y bueno, ahora nos queda sentirnos orgullosos por lo que él haga ahora como jugador de Independiente. Hay que saber que la voluntad es la fuerza infinita, ¿no? La voluntad, las ganas de estar, el sacrificio y el trabajo. Hay que ver que nadie se gana las cosas gratis y es una suerte tremenda para Gaibor estar en el Independiente. Toda la hinchada azul, yo soy portavoz, me tomo la portavoz, así que con toda la suerte y éxitos en este nuevo paso profesional que está dando este jugador que está saliendo del bombillo. Todos esos padres de familia que llevan a sus pequeños hijos a las formativas de Emelec, que les muestren este video para que los pequeños se motiven y ellos busquen ser esos nuevos cracks que lleven el estandarte de esta institución muy lejos, que se conviertan en esos jugadores de los pases millonarios. Así que, ¿qué padre de familia no va a ver eso? Mira, cuatro millones por el 70% de Gaibor. Uy, mijito, vaya, siga entrenando para que usted también me haga ganar cuatro millones. El apoyo de la familia es sumamente importante para alcanzar los sueños y metas, por supuesto. Sí, sin duda alguna es una alegría la que sentimos al verlo a jugar como Gaibor, que ha sido parte de la historia de Meleca en su corta edad y que ahora es presentado de esta manera, hasta con un video introductorio. Imagínate qué orgullo, ¿no? Aquí lo queremos bastante y esperemos que allá lo demuestre también. Esto ha sido todo por hoy. Así es, Humberto. Yo me despido, soy Anne Herzog, síganme en las redes sociales. Y bueno, hasta mañana con todos ustedes. Nos vemos, chao, chao, chao. Es imposible poder defraudar A una hinchada lista para gritar Tú alimentas nuestro corazón Porque todos lo vamos a lograr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!